Hola, hoy en nuestro primer día de salida hemos estrenado nuestra camiseta que nos hemos pintado nosotros, así que si queréis pintaros vuestra camiseta no os perdáis el taller de hoy. Lo primero que tenemos que decidir es qué tipo de dibujo queremos en nuestra camiseta. Vale, pensar que podéis personalizar vuestras camisetas e incluso hacer un regalo muy especial como éste que me hicieron aquí mis primeras chicas de mis clases y lo guardo con muchísimo cariño. Lo que necesitamos para hacer nuestro taller principalmente son las camisetas, ya sean oscuras o claras. Si son oscuras vamos a usar un lápiz blanco para dibujar y si son claras podemos usar los rotuladores textil, especialmente el negro que es el que más usamos para repasar. Necesitaríamos también unos cartones o unos folios, un papel vegetal para hacer las plantillas si nuestra camiseta es oscura y luego sobre todo las pinturas textiles. Las pinturas textiles su característica es que se fijan con la plancha. Cuando terminemos nuestro trabajo les damos plancha y se van fijando. Luego unos pinceles, un vaso de agua y un trapo. Hemos ido dibujando estas plantillas para nuestra primera camiseta que nos gustaba este dibujo. Lo hemos dibujado en papel vegetal y lo hemos pasado a un cartón finito para que sea mucho más fácil el dibujo. Así se nos quedaría más o menos nuestra composición, el dibujo que queremos. Hemos ido haciendo diferentes tamaños en plantillas con el papel vegetal y ya nos hemos quedado con el tamaño que más nos ha gustado y ya lo hemos colocado. Ahora lo que pasaríamos es a dibujarlo con el lápiz blanco. Ya tendríamos más o menos nuestro dibujo para empezar con las pinturas. Lo primero que vamos a hacer aquí es meter siempre un cartón que tengáis cortado más o menos una medida para que aquí la espalda no nos traje. Así. Vale, nos dejamos nuestro dibujo aquí justo preparado para no manchar ninguna parte de la camiseta. Ya lo tendríamos preparado. Yo voy a hacer todo el dibujo en blanco y luego le voy a meter unos colores. Entonces, yo lo que hago es agitar los frasquitos y con lo que se va quedando en el tapón, pues voy pintando. Y vamos viendo que se va transparentando porque siempre el blanco absorbe mucho o le vamos dando una o dos pasadas según veamos que va necesitando. Esto ya sabéis que cuando el tapón se os vacíe es mucho más cómodo volver a cerrar, agitar. Y ya lo tenemos otra vez lleno de pintura para que así no se nos llenen todos los filitos. Le vamos a volver a repasar todo un poquito, a darle una segunda pasada, las que veas que necesitas. Bueno, vamos, ¿qué tal? Ahora sí le vamos a añadir, porque nuestro dibujo se quedaría así, pero a mí me gustaría añadirle unos toques de color en algunos sitios, ¿no? Sobre todo vamos a ir aprovechando pues la punta de las brochas, vamos a ir metiendo un poquito de color a nuestro tipo. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra camiseta se nos quedaría así de chula. Vale, aquí hemos elegido ya otra camiseta, nos hemos hecho nuestro dibujo sin plantillas y en esta ocasión la hemos elegido también negra y vamos a ir viendo cómo nos va quedando nuestros colores. Bueno, hemos ido haciendo los blancos y ahora le vamos a ir metiendo color a nuestro dibujo. ¡Gracias! Bueno, aquí podemos ir decorando con el rotulador textil los adornos que queramos. Y luego tener en cuenta también siempre, recordar, meter el cartón dentro. Bueno, esta ya se nos quedaría así también. Aquí tenemos otra camiseta para hacerle otro dibujo. Importante siempre recordar el cartón aquí entre medias de las dos partes para que no traspase la pintura a la espalda. Colocamos aproximadamente donde queremos nuestro dibujo, más alto, más bajo y vamos recogiendo las demás partes. Vale, vamos a colocar. Yo esta plantilla es la que he realizado para esta camiseta en media mariposa y luego vamos a ir difuminando con los colores y le vamos a colocar otras mariposas pequeñitas a todo lo largo de la camiseta. Vale, vamos a ir dejando ver primero como se nos quedaría de alto. Repasamos con nuestro lápiz blanco y luego ya la tendríamos lista para darle el color. Aquí ya nos hemos preparado todos los colores y vamos a ir difuminando. Vamos mojando de los colores que queráis. Una vez que ya tenemos nuestra mariposa así, vamos a intentar juntar los colores y difuminarlos. Cuando están frescos, le vamos dando nuestros colores. Le damos otro repaso ya que el negro, la camiseta negra, nos absorbe mucho y le vamos a ir dando un segundo repaso para que ya se nos quede completamente perfecta. El difuminado, refrescaríamos la zona. Yo siempre me gusta meter un poquito de blanco porque le da más luz y le resalta un montón en la camiseta negra. Ahora pasaríamos, lavamos el pincel y pasaríamos por ejemplo al amarillo, refrescamos el amarillo y en las zonas aquí en común lo juntaríamos un poquito con el pincel limpio o incluso con el dedo para que uno se difumine dentro del otro. Y así iríamos terminando nuestra mariposa. Luego otro truco también, si no tenéis el lápiz blanco para ir colocando nuestras mariposas que van volando hacia acá. Aquí he difuminado un poquito para ir incorporando. Si no tenéis el lápiz blanco, os tira la camiseta muchas veces. Pues otro truco es ir repasándolas con un pincel finito donde queréis colocarlas. Y yo voy a pintar cada una de un color diferente. Antes de colocar nuestras mariposas y pintándolas vamos a ir salpicando, que es una cosa que nos gusta de hacerlo mucho. Hemos preparado unas mezclas aquí de nuestros colores textiles con un poquito de agua, no mucha, y más en el negro. La verdad es que este dibujo en una camiseta blanca se quedaría también muy bien. Entonces con un pincel así duro le vamos salpicando y luego ya encima le vamos a ir colocando las mariposas. Veis, vamos llenando de salpicaduras toda nuestra camiseta. Más o menos yo por la zona que voy a colocar las mariposas. Vamos a ir echando porque todos los colores vamos mojando. Y luego ya cuando seque un poquito vamos colocando nuestras mariposas. Más o menos yo por la zona que voy a colocar las mariposas. Más o menos yo por la zona que voy a colocar las mariposas. Ahora con un pincel finito le vamos a ir haciendo los cuerpos y las antenas a nuestra mariposa. Igual que se lo hemos hecho a la grande y ya vamos acabándola. Bueno, nuestra última camiseta se nos ha quedado así de genial. No olvidéis que podéis personalizarlas y se quedan estupendas. Nunca olvidéis de darle plancha a las camisetas una vez secas. Más o menos 24 horas aproximadamente para que se fije en el color. Se pone un trapito encima del dibujo y se le va dando una plancha caliente varias veces sobre el dibujo. Espero que os haya gustado nuestro taller de pintura en camisetas. Hoy las hemos pintado negras pero en otra ocasión las pintaremos de otros colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!